Un lujo. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, perfectamente bien, por suerte. Por suerte bien, después del susto. A pesar de las hormigas. Bueno, contanos este incidente que tuviste. Un pequeño gran incidente de la segunda noche de corzos. Bueno, ya la primera noche tuve problemas con el casco, la segunda no quería que pase lo mismo, me lo ajusté demasiado. Me hacía mucha presión en la cabeza, lo cual me desmayo. Al final, por suerte. Y bueno, entre la desesperación, la ambulancia que no podía pasar, no sé qué problema había, no podía llegar al final donde estaba yo porque estaba en el medio. Y aparte estaba en la escuela de samba ahí, claro. Exactamente. No, ya habíamos salido todos. Sí, 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 sí. Los chicos incluso ya... Lo último que me acuerdo es que pasaban por mi lado con los instrumentos. Y bueno, lo cual me desmayo. Nico Rossi me tenía en brazos. Y no sé qué pasaba ahí, pero bueno. Necesitaba una silla o algo, no me lo alcanzaban. Pedían por un médico, en ambulancia no entraba. El médico tampoco. Bueno, a lo cual me recuestran el pasto. Suponiendo, obviamente, es entendible que estaba más fresco. Y debajo de eso había un hormiguero y yo soy muy alérgica. Bueno, a lo cual eso se convirtió en algo desastroso, sí. Empiezo a tener la reacción, se me cierra la garante y bueno. Paro al hospital y quedé toda esa noche. Yo pensaba disfrutar en el curso. Bueno, la pasé ahí. Igual, una desgracia con mucha suerte. Gracias a los médicos del hospital que me atendieron de suma urgencia. Todo el equipo trabajando conmigo. Así que bueno, muchísimas gracias al hospital San Roque una vez más salvándome la vida. ¿Contaste cuántas hormigas te picaron? Sí, fueron como... Me dijeron recién el brazo, ¿no? Sí, fueron como, no sé, 300 hormigas aproximadamente o 300 picaduras, algo así. Porque después tengo todo acá en la espalda, en las piernas y acá también en la cabeza. Así que bueno. Bueno, no ajustarse mucho al caja. No. Bueno, eso fue la segunda noche. Claro, eso fue la segunda noche. ¿Y cómo bailaste teniendo en cuenta todo esto que contando la tercera noche? No, bueno, tuve recuperada. Recuperada, claro. No, no tan recuperada porque tuve que hacer reposo toda la semana con una medicación muy fuerte que me mantenía como muy dopada. Tenía así sedantes porque duele muchísimo después. Y bueno, cuidándome un montón. Y bueno, para la tercera noche dije, bueno, voy tranqui. Y aparte, sumando el calor que hacía, era, no, dije, voy a ir tranquila. Y bueno, y así fue. Y no ajustarte tanto el cajón. No, 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 tranquilo. Así que por suerte, dentro de todo, brindamos un lindo show, así que no se notó tanto. La gente, decíamos el otro día, se enloquece con aquí en Asamble. Tiene algo especial. ¿Cuál es el misterio? No sé. ¿Cuál es el secreto? Tiene algo muy especial que todavía yo tampoco lo puedo encontrar, pero es tan, tan hechizante, tan atrapante que te lleva, ¿no? A incluso hacer parte. Años anteriores yo esperaba que Esquina Samba pase ahí con los tambores y demás. Y si no pasaba, bueno, quedaba ahí por más cansada que esté y demás. Bueno, cuando ya pasaba todo ahí recién podía ir a descansar. Si no, no. Y donde iban a actuar, ahí estaba yo también presente. Hasta que, bueno, tuve la oportunidad de ser parte. Y así que ahora, más que feliz. ¿Ese no trae en el público que nadie está sentado? Nadie se sienta, todos bailamos. Es una adrenalina. Puede ser un eslogan, ¿eh? Sí. Atención al locutor de Esquina Samba, puede ser un eslogan ese. Acaba de salir, obviamente, que tenés que cobrar por lo que acabas de hacer. Derecho. Claro, derecho. Reina de corazones, contanos. Reina de corazones, sí. Y tus éxitos, ¿eh? Tu ejército. Mi ejército de cartas, exactamente. Sí, no, la verdad que formamos un equipo. Ellos ya eran un equipo grandioso y, bueno, tenía miedo de no poder adaptarme a semejante equipo de trabajo. Y, bueno, por suerte fue más fácil de lo que pensé. Y pudimos hacer algo lindo, que salga bien, algo bien organizado, ensayado. Así que, no solamente en el corso, nos vamos a eventos y por todos lados con ella. Así que, un placer, un gran placer, claro, sí. Lo que tiene Samba es que trabaja permanentemente durante todo el año. Yo me sumé en octubre, primeros días de octubre, al ensayo con ellos. Sí, sí, sí. ¿Te habías visto en filmaciones así o no? ¿Ya te viste en la tele? Pocas veces. ¿Te estás mirando ahora? ¿Qué te genera el hecho de verte bailando ahora? No, un deseo eso. ¿Te reconoces? No sé, hay veces que digo, ¿quién está poseído ahí? Esa soy yo, decís, ¿verdad? Esa soy yo. Qué lindo, no. A ver, la pasión por el carnaval. Acá en esquinas se vive muy a flor de piel. Es más como con parcero y todos los chicos ahí siempre con una alegría y ellos más aún ahí cuando están en la suya, por así decirlo. Pero, no, 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 increíble. Una cosa tan linda, tan... ¿Tiene tres directores? Martín, Gastón y Gusano. Gusano, que es el jefe de directores, ¿no? Sí, sí. Como para que no salga bien la imponente, ¿no? Sí, todos los días, dos horas de ensayo, valen la pena. Sí, se nota. Y aparte todo el año. Todo el año, exactamente. ¿Qué tiene Nico? Que todo el mundo habló de Nico. El que vino acá habló de Nico. Bien. Es un genio, no sé. Nico Rossi. No, no, él es una persona con la cual uno puede tratar diversos y diferentes temas, incluso ayer estuvimos toda la tarde ahí conversando, estábamos con Héctor Ciercieri y le digo vamos a verlo a Nico, vamos a verlo a Nico, bueno estábamos allá con él y no es una gran persona. La verdad que alguien que puede entenderte perfectamente bien, Nicolás me salvó la vida, así que le estoy eternamente agradecida, pobre, y el susto que se llevó esa noche. Él un poco más lloraba ahí porque no sabía qué hacer. Así que, no, 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 alguien para sacarse el sombrero, alguien que trabajaba todo el año, que está constantemente a la par de los comparseros viendo qué necesitan, detalles. ¿Eres imágenes del piso, de los fáciles? Esta fue la tercera noche, el fin de semana. Así que... Pero dijiste que entraste tranquila la tercera noche, no te vemos nada tranquila. Bueno, estaba tranquila. No se nota la diferencia, ¿no? No, bueno, sí, yo no lo notaba, pero no, estábamos en el show y había que tratar de darlo mejor. ¿Cómo fue el cambiar de comparsa? ¿No notaste? Porque vos lo vivís, evidentemente, la música es lo que te... Te atrapa. Me encanta, no sé, no lo sentí en nada, creo. A ver, era algo que yo quería ya hace rato, bailaron que sea un año con Samba Show, y bueno, me despido de Carucurá con el reconocimiento de mejor bailarino y digo, bueno, hasta acá llego. Ya sentía que di lo mejor, ya estaba que una etapa muy cerrada ya ahí. Entonces digo, bueno, ya está, me encantaría estar en Esquina Samba algún año, pero bueno, ya creo que ya hasta acá llego mi participación al carnaval y demás. ¿Te estás despidiendo del carnaval? No, me estaba despidiendo, el año pasado, ¿eh? Claro, de Carucurá. Claro, de Carucurá. Y bueno, y después estaba ahí conversando con un par de amigos ahí, un amigo ahí de Yacyberá, que me decía que dale, 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 escribíle a Usano. Y bueno, estaba que no me animaba hasta que, bueno, me convenció y me animé y le escribí a Usano. No por este puesto, sino que quería ser parte. Simplemente ser parte, ¿no? Exactamente, le digo una. Sin pretensiones. Claro, sí, 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 de apertura, al medio, lo que sea, le digo, a mí me encantaría ser parte. Y después consigo el número de Nicolás, al cual escribo también, me dijo que sí, que no había problema, que él me iba a anotar. Y que después, más cerca de los carnavales, él me iba a escribir para empezar a trabajar y ver qué podíamos hacer. Genial, dije yo, bueno. Y primero de julio, me llama Nicolás y me dice, mira, estuvimos pensando y querés tener el puesto de una batería y demás. Y le digo, sí, obviamente que sí. Así que muy, una emoción muy grande y le dije que sí, que gracias que cuenten conmigo, que iba a ser lo mejor para trabajar con ellos. Y bueno, ahí creo que está. Te toca de cerca el hecho de que Zamba sea de tu barrio, ¿no? Sí. Me cruzo ahí. Escucharlos permanentemente ensayar, yo creo que también le llevó un poquito. Yo venía de ensayar de Carucura y ellos todavía seguían un ratito más. Entonces yo sacaba la silleta al patio y me sentaba y los escuchaba. Bueno, terminaba, después decía, me iba a bañar, me cocinaba. Y así, todos los días, lo escuchaba todos los días del año también, así que era obvio, muchas cosas me lo sabía, los escuchaba siempre a donde iban ellos y actuaban, no sé, en el amor o en el boliche. Bueno, trataba de estar ahí presente, pero más que nada para escucharlo, esa cosa que ellos tienen que transmiten que es tan lindo, exactamente, es tan lindo que, bueno, la pasás bien un rato. ¿A quién le cobramos el chivo? Sí. Sí. No, no, no. Así que... No, pero bueno. No, muy linda, muy linda. Así que... ¿Qué expectativas tenés para la cuarta y última noche? ¿Y qué se viene para el año que viene? Oficial, para sacar información. Ayer estuvimos hablando sobre el año que viene, sí. Ya le digo, vamos a hablar con Nicolás a hablar sobre el año que viene, qué vamos a hacer. Y bueno, nos fuimos y ahí estuvimos charlando un poquito, unas ideas. Así que espero, bueno, trabajar ahí en conjunto con ellos para, no sé, brindar... A ver, la idea es que la comparsa siga creciendo y bueno, y ahí está, nosotros queremos aportar en eso, con lo que sabemos, obviamente. Así que tuvimos un par de ideas. ¿Cuánto tiempo te lleva a prepararte ahí o no? Bueno, esa fue una obra de Mario Castillo de Yatepeino, así que un besito a él que mil gracias. Un saludo a Mario que está con la casa. Casi dos horas estuvo él con ese trabajo impecable. Así que bueno, mil gracias, es un genio. Es un genio. Es un genio, sí, 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 sí. Y ahora con el accidente que tuvo, ¿sigue maquillando? ¡Qué accidente! No, no sé nada. Mario, ¿qué te pasó? No. Bueno, perdón, yo sé. Ana y contó que no le pudo peinar o maquillar. Tuvo un palazo jugando al hockey, viste que él jugó al hockey. Ah, jugó al hockey. Cuando fueron a Goya le pegó un... Pero esto fue hace poco, entonces. Sí, fue el día, la semana pasada. Sí, creo que a la reina de Ciela fue que dijo que no lo pudo maquillar. No la pudo maquillar, tiene 10 puntos. Ojalá se recupere pronto, voy a ir a verlo. Sí, tal cual. Así que un saludo a Mario, seguro que nos estás escuchando. En algún momento lo vamos a invitar, le vamos a preguntar a cuántas personas... Yo no te voy a hablar de la parte que hable de hockey, porque es fanático de hockey. Sí, le digo, Mario, ¿llevas la cuenta de cuántos peinados, cuántas clientas tendiste en tu vida? ¿Cuántos maquillajes hiciste? No, me dicen. Pero a nivel comparsa, muchas chicas. Sí, muchísimas chicas van con él. Comparsa. Y de todo. De todo, sí, de todo. Sí, fiestas de educación física. Cumpleaños. Sí, yo tengo un cumpleaños de todo el casamiento. No, yo tengo un evento importante y si no paso por Mario al evento yo no voy. Te genera una confianza extra, ¿no? Sí, terrible. De hecho a mis hijas las maquilló él, las peinó él. Terrible, te levanta el ánimo allá arriba. Increíble con Mario. Sí, sí, sí. Es un profesional con todas las letras. Además de eso, estamos hablando de Mario, no entendía, girl, pero bueno, además de eso te acompaña mucho el psicólogo de todas. Exactamente, sí. No, es un amor. Muy bien, chicos. Sí, sí. ¿Cómo te preparás para la última noche? Bueno, mucha emoción. Recuperada ya. Sí, recuperadísima. Es la cuarta y última noche. Ya hay cositas ahí muy encontradas, así que no, disfrutar. Como hice estas últimas tres noches, disfrutar a pleno, al máximo. Muy emocionada. Así que nada, no queda más que disfrutar y alegrar a todo el público, a los espectadores que van ahí alentándolos porque cuesta mucho el aplauso de la gente a veces, pero no es que no vamos a ganar eso, sino que si están ahí, bueno, que disfruten. Ese es el premio, ese es el premio, ¿no? El premio de esfuerzo, muchas veces. Sí, no sé si el premio, pero si vas al carnaval, disfrutalo. Claro. Disfrutalo. Entonces, yo creo que por ahí esa es nuestra tarea, es que hacer que ellos también disfruten con nosotros. Entonces, bueno, ahí estamos alentando y arriba esquina Zamba, ahí vamos con Zamba Show. Mirá esa foto, mirá lo que es esa foto. Esa foto, bueno, esa foto mi querido amigo me la regaló así enorme. No, está soñada. La verdad que creo que una de las fotos más lindas que tengo... Nombrá al fotógrafo, nombrá. ¿Quién es el fotógrafo? Zayzer me la sacó. Ah, sí, me imaginé porque... Porque tiene un retoma particular. Y el amigo que trae de cámara me lo regaló así enorme. La verdad que muy linda, hermosa foto. Espectacular, sí. Sí, muy... Transmitiendo un montón de cosas. ¿A quién querés saludar, Elio, para cerrar esta bella nota? ¿A quién querés saludar? Bueno, quiero saludar a Nina Vázquez, que esta noche está participando en el carnaval de Corrientes. Uy, mirá vos, bien. Por eso nos cuesta, ¿no? La teníamos de invitada y no pudo venir. Sí, sí, así que Nina, suerte, toda la suerte del mundo. ¿Con qué agrupación conversa? Creo que Arandu. ¿Arandu Valesa? Sí, creo que sí. Bien. Así que, bueno, a los chicos de la batería, obviamente, nuestra batería imponente. Todos los chicos, nuestros directores. Rosy, que está acompañando a Nina. Así que, bueno, y a toda la gente de esta hermosa ciudad que van y nos apoyan y nos acompañan estas noches de corzos, alentándonos y después diciéndonos cosas tan lindas por mensajitos privados. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, aprovecho y tiene que ver directamente con tu agrupación. Dice por acá Juan, la verdad que hay que felicitar y apoyar a Gusano Silva. Año atrás va a un aumento. Bueno, muchas cosas lindas que siguen llegando para todos ustedes. Sí, exactamente. Sí, el sábado incluso. Los sábados nosotros nos juntamos. Eso de las tres y media de la tarde, lo que fue el sábado pasado. Con el calor. Con el calor. Y, bueno, los chicos ya empiezan a arreglar detalles ahí de los instrumentos. Y nos pusimos a armar banderas. Que, bueno, no pudimos hacer tantas, pero, bueno, repartimos algunas banderitas ahí al inicio del corzo. Bien. Bueno, ahora, gracias por tomar el tiempo de venir. Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, que disfruten de este día tan lindo y caluroso. Nos vemos en los pozos. Nos vemos en los pozos.